Vecinos de la calle Eucalipto se mostraron mortificados por la rotura de cables de energía eléctrica, telefonía y servicio de cable, que vienen ocasionando los buses interprovinciales que pasan por esta zona, a pesar de que esta calle no es apta para que transiten este tipo de vehículos. que no deben entrar ómnios grandes, entonces entran los micros que se han atrojido, también vienen a velocidad, sabiendo que no es transitable por acá, y siempre pasan por acá, siempre pasan, esta es la vía principal, claro porque lo que se está viendo es que los cables también se han atrojido. Acá, vamos allá, los focos están rotos, los nuevos grandes pasan por acá, pasan los trabajadores que iban a la UBA, pasan por acá. ¿Cómo, cómo, 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 cómo conoce la vuelta ahí, poquito encima en la...? Todo, todo, todo lo ha roto. Cable. ¿Quién se debe ver el alcalde? ¿Ustedes, como vecinos, no tienen acceso a...? No, miren, nosotros decimos lo que ha pasado, lo que ha pasado acá, pero los choferes salen más creados, así que este no nos patelece. A mí también han quitado la luz también, ayer pasó el ómnibus de los guázares que van a Lima, interprovincial, pasó por acá, yo lo vi pues, y chocó uno de los cables y salió chispa del cable, bien peligroso, hemos llamado nosotros a la seguridad ciudadana para que venga a la municipalidad, entonces se han venido y lo han, alcalde lo han, lo han puesto arriba, pero y Tandira no ha venido, le hemos llamado ya. ¿Entonces cuándo ha sido esto de carro? Ayer, ayer en la noche a las siete y media más o menos, de la noche. Mi casa me han dejado sin luz, a varios, a varios vecinos me han dejado sin luz las casas. Dijeron que iba a venir esto de cuatro horas, pero no han venido. ¿Ustedes tienen un alcalde vecinal? ¿Tiene conocimiento del alcalde vecinal? No, no, para qué, no tengo conocimiento del alcalde vecinal. ¿Qué le pediría en todo caso entonces a la funcionaria para que lo arreglen eso? Que venga a la empresa que va, que venga a la empresa que va, o a la empresa que va, ese ha sido de los guázares, esos que van a Lima, interprovincial, por acá pasó unos tremendos de segundo piso, bien grandes, son esos carros. ¿Usares qué? Sí, los úsares son úsares. Úsares, úsares, úsares. Ese ha sido el ómnibus. Por acá pasó, despacito pasaba, despacito, y chocó en los cables, y comenzaron a chispear. ¿No es la primera vez que pasa esto? No es la primera media, otra vez también pasó, también igualito. Pasaron también unos ónibus, igualito fue. Esperamos que las autoridades tomen medidas en el caso, y prohibir el ingreso de vehículos altos o de carga pesada por calles del casco urbano, para reducir este tipo de problemas que afecta a varias viviendas en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!